Esa es la historia de un perro que no dejaba de comer Yo lo encontré por ahí pagando sin poder correr Él me pide croquetas y dicen que son lo mejor Yo le digo que no es posible porque no deja de ser de dos Bruno, mi perro Bruno ¿Qué voy a hacer contigo Bruno? Te voy a poner a dieta Bruno, mi perro Bruno ¿Qué voy a hacer contigo? Te voy a poner a dieta Bruno Bruno Se es muy bueno Bruno 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 Bruno